En este mundo tan global y capitalista, el ser humano es incluso capaz de privatizar uno de los bienes más gratuitos y esenciales para la vida, como es el son, la luz solar. ¿A qué le gusta irse a la playa a ponerse un poco de morinito, a tomar un poco de bronceado? Yo creo que quizás a los traumatólogos es a los que más les gusta el sol, aunque muchos de ellos lo nieguen, ya que el sol influye en gran medida en la formación de los huesos. ¿Y por qué decimos que influye en la formación y el mantenimiento de los huesos? Porque el sol está íntimamente relacionado con la de las sustancias principales que interviene en el desarrollo y mantenimiento de los huesos. Estamos hablando de la vitamina D, la que, bajo su nombre químico en calcitriol, resulta indispensable dentro del organismo, como otras vitaminas, como puede ser la vitamina A, la vitamina E, la vitamina C o la vitamina B, en cualquiera de sus variantes. Por lo cual, aunque no parezca, tojar el sol con la medida de precaución y siempre bajo las recomendaciones sanitarias siempre es bueno. El calcitriol es una sustancia natural que pertenece al grupo de las vitaminas. Y, especialmente, el calcitriol es reconocida como la propia vitamina D, la cual pertenece al grupo de las vitaminas liposolubles, como, por ejemplo, también pertenece a este grupo la vitamina E, la vitamina K y la vitamina A, también conocida como el retinón. El calcitriol lo podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo el nombre comercial de Rocaltrón. Y aquí podemos observar la estructura y conformación química del calcitriol, es decir, de la vitamina D, donde vemos la principal particularidad que le da el nombre a la vitamina D. D, que si nos fijamos en la última sílaba, triol, es decir, la presencia de tres grupos de tipo hidroxilo. A estas alturas, casi toda la sociedad sabe cuáles son las funciones más importantes de la vitamina D. Pero debemos de saber que la vitamina D no solamente se relega a su función principal, es decir, el mantenimiento de los huesos, sino que tiene otras particularidades, como, por ejemplo, mediante la participación en reacciones elzimáticas, así como también con un papel muy fundamental, dentro del sistema inmunitario. Pero si nos vamos al ámbito sanitario, podemos decir que el calcitriol, la vitamina D, la podemos utilizar en las situaciones de hipocalcerias, es decir, donde hay una disminución del calcio en el cuerpo, así como también en las diálisis crónicas. En pacientes que tienen que estar constantemente dializados y que, de por sí, pierden electrolitos imprescindibles, como, por ejemplo, el sodio, el potasio o el mismo calcio. Por supuesto, el calcitriol se utiliza en el raquitismo, es decir, la propia deficiencia de vitamina D en el cuerpo. Creo que todos sabemos cuáles son las sintomatologías más comunes del raquitismo. Y una de las principales causas es la mala dieta, es decir, la falta de administración exógena de vitamina D, de calcitriol al organismo. Y también se utiliza el calcitriol para el tratamiento de las patiropatías. Más adelante veremos que el calcitriol, su principal o de las principales funciones es el mantenimiento y regulación de los niveles de calcio en el organismo. Sin embargo, hay dos hormonas que son muy importantes en la regulación del calcio y el fósforo. Tenemos la PTH, también conocida como una paratormona, y la calcitonina. Ambas hormonas están producidas y segregadas por unas glándulas que hay en la glándula tiroides. Estas glándulas se conocen como unas glándulas paratiroideas. Y una alteración de las mismas puede suponer un cuadro bastante grave en la regulación tanto del calcio como del fósforo. Sería raro decir que el calcitriol, la vitamina D en sí, no se pudiera administrar a un paciente, ya que al ser una sustancia natural, no debería de tener contraindicación ninguna, ya que en el propio cuerpo humano, la vitamina D como tal no existe, pero sí existe lo que son los precursores de la vitamina D, que veremos en el siguiente apartado. Pero sí debemos de saber que el calcitriol no lo utilizaremos. En la propia alergia a las sustancias semisintéticas, tampoco la utilizaremos cuando hay una intoxicación por vitamina D, si ya hay niveles de vitamina D excesivos en el organismo, lo administraremos más todavía. Y por supuesto tenemos la principal contraindicación del calcitriol, que son las hipercarcemias. Recordamos que una de las principales funciones del calcitriol es la regulación y mantenimiento de los niveles de calcio en el organismo. Pero si estos niveles de calcio ya están elevados, el calcitriol puede elevarlos aún más, por lo cual hay que tener mucha precaución en las hipercarcemias. Y dentro de las precauciones tenemos que saber que primero, si administramos la vitamina D en el calcitriol por la vía parenteral, hay que tener al paciente bien hidratado. De nuevo, en el siguiente apartado veremos por qué. Si el paciente ya de por sí tiene alteraciones del calcio orgánico o de su regulación, como por ejemplo en las paratiropatías, hay que tener mucha precaución. Con la administración del calcitriol siempre hay que valorar los niveles plasmáticos, tanto de calcio, fósforo y de la hormona paratiroidea de la PDH, ya que esta es la principal hormona paratiroidea que regula los niveles de calcio y fósforo en el organismo. Por supuesto, también hay que tener cuidado en pacientes con osteoporosis. No está de mal recordar que el calcitriol, la vitamina D, interviene directamente en la formación y desarrollo de los huesos, por lo cual cualquier afección ósea puede estar relacionada con el calcitriol y sus niveles orgánicos. De nuevo recordar el caso de la diálisis, ya que si vamos depurando la sangre de forma extracorpórea, podemos llevarnos electrolitos esenciales y el calcio está dentro de ellos, por lo cual el calcitriol puede ver obstaculizada su función terapéutica, su función natural. Y en la población de jóvenes y mayores en pediatría y ingeniería clínica, tenemos que tener cuidado con el calcitriol, tanto en el desarrollo temprano del cuerpo como en la sedecto y el envejecimiento del mismo. Como hemos mencionado anteriormente en varias ocasiones, el mecanismo ácido del calcitriol como vitamina D en sí son sus principales funciones, de las cuales una es muy conocida, que es el desarrollo y el mantenimiento del sistema músculo esquelético, más especialmente en el ámbito óseo y de los huesos. Debemos decir que el calcitriol es la forma activa de la vitamina D, que también se conoce como la vitamina D3. ¿Por qué decimos que el calcitriol es la forma activa? Porque el calcitriol, la vitamina D en sí, no se produce dentro del cuerpo, sino que existe en el mismo mediante lo que se conoce como premoléculas, es decir, prebióticos, si lo queremos llamar de esa forma. El calcitriol lo podemos encontrar de forma de moléculas sencillas que son precursoras a el calcitriol, que poco a poco van sufriendo transformaciones y metabolismo hasta llegar a la forma activa, en este caso el calcitriol. Recordamos que el calcitriol, aunque no se produzca dentro del cuerpo, está en el mismo, pero claro, está en forma de premolécula. Esa premolécula se conoce como el 7-dehidrocolesterol y se encuentra mucho en la piel. El 7-dehidrocolesterol en contacto con los radios ultravioleta, con las radiaciones solares, es decir, con la luz natural, se transforma en colecalciferol. Y el colecalciferol ya en sí es la precursora de la vitamina D, es decir, del calcitriol. El colecalciferol epitelial y o cutáneo pasa al organismo. Llega al hígado y en el hígado sufre una hidroxidación. Se le anhibe un grupo hidroxido y pasa al diamante 25-hidroxicolocalciferol. Y del hígado, esta molécula viaja hasta el río, donde sufre una segunda hidroxidación, se le anhibe otro grupo. Hidroxido ya tenemos 3-triol y se convierte en 1-25-hidroxicolocalciferol, el cual ya es en sí la molécula del calcitriol y la vitamina D, como tal. Y decir que el calcitriol dentro de los huesos en combinación con la paratormona, favorece la resorción de ericalcio. Es decir, activa a los osteoclastos, los cuales van degradando el hueso y liberando minerales después. Y dentro del vino, la vitamina D, el calcitriol, favorece la reabsorción del calcio. Evita que éste se pierda. Dentro de las vías de administración del calcitriol encontramos la vía parenteral para su administración de forma intraverosa en pacientes críticos o que tenga alteraciones del calcio graves. Y también tenemos la presentación enteral en forma de comprimidos donde las dosis varían de 0,25 a 0,5 microgramos, siempre bajo el criterio facultativo y determinando las necesidades de vitamina D en el paciente. La posología más habitual y común del calcitriol está bastante estandarizada, pero debemos de saber que la dosis de calcitriol está condicionada a determinar los niveles de calcio y de la paratormona aproximadamente cada 7 días, es decir, una vez cada dos semanas o incluso más en pacientes críticos. ¿Y por qué? Recordamos que el calcio es el principal objetivo de la vitamina D, tanto la regulación y mantenimiento del mismo. ¿Y por qué tenemos que determinar los niveles de la paratormona? Porque la paratormona es la némesis del calcitriol, es la antagonista del mismo. El calcitriol lo que hace es aumentar los niveles de calcio en el organismo y la paratormona también lo hace mediante la resorción de calcio a nivel óseo. Pero eso sí, el calcitriol lo que hace es inactivar a la paratormona, es decir, la quita de su función y la vitamina D se queda en su lugar, por lo cual hay que ver los niveles de la paratormona. Cuanto más altos sean los niveles de la paratormona, más necesidad habrá de administrar de calcitriol para que éste inactive a la paratormona y se revuelven los niveles de calcio en el organismo. Si utilizamos el calcitriol para el tratamiento de la osteodistrofia nefrológica, es decir, en pacientes dializados y donde hay una depresión continua de calcio en el organismo, utilizaremos 0,25 microgramos diarios. Que utilizamos el calcitriol para el propio tratamiento de la hipocalcemia, hay niveles bajos de calcio en el organismo, hay que subirlos. Podemos utilizar 0,25 microgramos cada 48 horas o incluso de forma diaria, pero de nuevo, determinando los valores de la paratormona para evitar un cuadro de hipercalcemia. Y si utilizamos el calcitriol de forma intravenosa, podemos utilizar de 1 a 2 microgramos cada 72 horas, cada 3 días, por ejemplo, en pacientes dializados, administrando un máximo de 4 miligramos a la semana. Pero estas dosis tienen que revisarse según los niveles de calcio y de paratormona en el organismo. Y de nuevo decir que la puste debe ser de forma semanal. Y nunca, nunca olvidar la denominación de los valores de las paratormonas, ya que tanto ella como el calcitriol tienen la misma función, aumentar los niveles de calcio en el organismo. Pero eso sí, el calcitriol y la paratormona se antagonizan entre ellos. Uno, uno solo, tiene que realizar la función de la regulación del calcio. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad del calcitriol con el resto de la farmacología existente, no hay mucha información sobre qué fármaco se administra a la vez o no con el calcitriol. Y debido a esta falta de evidencia, él mismo se utiliza de forma solitaria, más cuando se administra por vía parenteral, con la disolución adecuada. Y dentro de las interacciones, tenemos que saber que el calcitriol, la vitamina D, tiene abonismo y sinergia tanto con sustancias digitálicas como por ejemplo con la dioxina, lo cual puede llevar a la aparición de cuadro de animogéneas cardíacas y con un elemento muy importante del organismo, con el magnesio. Y a su vez, el calcitriol tiene antagonismo o disminución de su efecto terapéutico y biodisponibilidad si se administraba con antiepiléptico y con barbitúdicos, como por ejemplo la penitolina o en fenobarbita. Al igual que hemos mencionado en el apartado de las contraindicaciones, sería muy difícil imaginar que una sustancia natural e imprescindible para el organismo, como en este caso es la vitamina D, el calcitriol, pudiera provocar cierto grado de adversidad en el organismo, pero si se administra de forma exógena, es decir, nos saltaban los protocolos naturales de producción de vitamina D en el propio cuerpo, sí se puede aparecer efectos secundarios, como por ejemplo la aparición de dispepsia y de sed, fatiga y dolor, especialmente dolor muscular, así como también espasmos y escarofríos, cefaleas, malestar general y también adimogenia, ya que si el calcitriol se administra con su tarcha, como por ejemplo con los digitálicos, la dilucina y otros antiarrítmicos, puede haber una prolongación del intervalo QT y lo cual que conlleva la aparición de cuadros arítmicos, y también el calcitriol tiene mucha interacción con los córticoesteroides, los cuales interfieren mucho de todas las funciones normales del calcitriol de la vitamina D, y por supuesto no nos olvidamos del principal efecto adverso del calcitriol, ya que la vitamina D, aumentando los niveles de calcio en el organismo y la absorción del mismo a nivel renal, puede producir hipercalcemia, por lo cual de nuevo siempre, cuando vayamos a administrar a un paciente de una terapia con calcitriol, hay que determinar los niveles pragmáticos de calcio y de la paratormona, y dentro del embarazo y la lactancia, el calcitriol tiene categoría C, es decir, se puede utilizar pero siempre valorando el beneficio en contra del riesgo tanto durante la gestación y el propio lactante, ya que recordamos que la vitamina D está relacionada por no decir que participa en la formación del sistema esquelético, por lo cual la administración exagerada o exacerbada de calcitriol en el lactante o durante el embarazo puede provocar malformaciones óseas incluso hasta daños óseos, por lo cual siempre es muy importante saber si de verdad tanto la gestante como el lactante requieren un tratamiento con calcitriol. Por último tenemos que decir que el calcitriol dentro de los ámbitos de realización y técnicas continuas y actuales del reemplazo renal no se dispone de mucha información sobre si es un fármaco dializable o no por lo cual hay que tener mucha cautela con el calcitriol dentro del ámbito de realización aunque la vitamina D se utiliza para la diálisis crónica las deflexiones continuas de calcio en el organismo y usualmente suelen requerir una puste de dosis para pacientes con alto grado de nefropatía o que estén sometidos a diálisis continuo. De nuevo decir que el calcitriol siempre que iniciamos durante la febrero mismo hay que determinar los niveles de calcio y de paratormona la paratormona junto con la calcitonina son las dos hormonas principales que regulan los niveles de calcio y de fósforo en el organismo pero con la diferencia de que la vitamina D tiene la misma función que la paratormona pero se antagonizan entre ellas la vitamina D antagoniza e inactiva a la paratormona lo cual es muy importante tener en cuenta y por último decir que el calcitriol dentro del organismo no se encuentra activo sino que el calcitriol se encuentra en forma de precursores moléculas que después irán sufriendo algunos cambios en el cuerpo hasta transformarse en el propio calcitriol en la vitamina D activa y estas subtastes se encuentran principalmente en la piel y son activadas por el sol de ahí que a los pacientes que sufren algún traumatismo una fractura un cambio de prótesis cualquier problema óseo usualmente se les suele requerir que tomen el sol para poder activar estos precursores y que el cuerpo ya de por sí pueda producir la vitamina D y